Va a Serginho, Serginho en el área, llegó hasta el fondo, Serginho, ciento atrás. ¡Está gol! ¡Gol! ¡De Aurora! Lo buscaron a Serginho, metió el ciento atrás, eligió Enrique Francisco, y esta vez, para rehacerse del anterior que falló, la mandó a guardar Darío Torrico. Esto está 2 a 1, de vuelta al partido Aurora. Bueno, le dan espacio para maniobrar, pensar, panorama, para buscar a Serginho, te hace eso, gana el fondo, y ahora sí Torrico no intenta parar, no intenta acomodar, llega de primera, y en tráfico no hay reacción para Pedro Galindo, y hacía falta de 15 para el final, despierta Aurora, o encuentra el gol, se coloca a uno de distancia, este partido no está cerrado, Jorge. Seguro que sí, la escuchamos, Jimena. Digo Sports.